Cuando la soledad nos consume, y no hay marcha atrás para recuperar aquello que perdimos. Esto es imposible, dijo el orgullo. Esto es arriesgado, dijo la experiencia. Esto no tiene sentido, dijo la razón. E inténtalo, dijo el corazón. Esto es abrocina. Ah, ah, ah. Me dijo John Cena. Ha sido un largo camino, y no miento. Me he sentido solo. Aún así he entrenado como todo un papichiludo. Y lo he entregado todo en la cancha. Hola amigos, sean todos bienvenidos a la despedida de John Cena de esta serie. Les he enseñado mis hábitos en la cocina y mis posiciones sexuales más grandes. Pero admitámoslo, ya se están cansando de ver a John Cena en todos lados. Decidí ponerle fin a la serie porque necesito aventuras. Volver a luchar de tiempo completo. Hacer algo con mi título médico. Tal vez adoptar un perrito. Show, show. Hay muchas posibilidades aquí. Y créanme que fue un honor ser su coach. He pasado muchas noches en Bella, literalmente, sobre Nick y Bella, arrepentido por no estar con el amor de mi vida a Drake. Todos ustedes me han cambiado, burlándose por mi pasado con Orton, y yo les pregunto qué carajos les importa. Solamente quería que ustedes sintieran placer. Les cociné mis platillos, y rimé hasta que se me cayeron los huevos. ¿Y todo para qué? ¿Para esto? Llega un momento, en la vida animal, donde uno se da cuenta. Es muy difícil masturbarse. Es mejor tener una mano amiga. Por eso quiero que tú, te salgas, deja Pokémon. ¿Por qué no mejor te metes chochos, y te pones a entrenar pierna? Es simple. O haz videos copy-paste en YouTube como idiota. Lo que decidas, tienes mi apoyo. Quiero que seas feliz. Tú me hiciste feliz. Pero ya se terminó. Vete a luisjefe1.com si quieres revivir nuestra pasión. Y si me amas, dale click a ese botón de suscripción. Te amo, Drake. Nunca te olvidaré. Mi compañero Sabrosina. Agua pasa por mi casa, jate de mi corazón. Sabes que te amo, Drake. Despótame el cabezón.